Hola, buenas. Soy Ignacio Martínez, coordinador de bachillerato y profesor de Geografía e Historia e Inglés en la ESO y Bachillerato. En nuestro centro, Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Carabanchel, nos preocupamos por ofrecer a nuestros alumnos una formación integral, de tal manera que puedan desarrollar todas sus cualidades como personas. Para ello, a lo largo del curso, desarrollamos toda una serie de actividades y programas. Hoy en día, el conocimiento de idiomas y el estar abierto a nuevas culturas resulta un factor fundamental. Nuestro colegio se encuentra dentro del programa VEDA y este curso está llevando a cabo un programa en colaboración con un colegio escocés dentro del marco Erasmus de la Unión Europea. Además, a lo largo del curso desarrollamos varias actividades de intercambio con colegios de París, Londres y Cracovia. También, en primaria, realizamos campamentos de inmersión en lengua inglesa. Queremos que nuestros alumnos sean personas comprometidas con el mundo en el que viven. Por ello, a lo largo del curso, llevamos a cabo una serie de campañas solidarias y de concienciación. En Navidad, tenemos la operación Kilo. A lo largo de todo el año, se lleva a cabo el programa Somos la Leche, en el que se recoge leche para donar a una asociación benéfica. También colaboramos con la campaña de Manos Unidas a través del Bocadillo Solidario. Dentro del centro, existe el programa de voluntariado, a través del cual alumnos de cursos superiores ayudan a aquellos alumnos de otros cursos más bajos en sus tareas. Por supuesto, a lo largo del año buscamos momentos en los que tanto los alumnos como los profesores y las familias podamos encontrarnos y conocernos mejor. Así, en el primer trimestre, todos los cursos tienen su convivencia. En noviembre, a finales, celebramos la fiesta de nuestro patrón, San José de Calasán. A finales de febrero, es el turno de la patrona, Santa Paula Montal. Allí tenemos una rica chocolatada. Y a final de curso, nos faltan la fiesta de las familias y las graduaciones, tanto en primaria como en bachillerato. Estas son algunas de las principales actividades que llevamos a cabo a lo largo del curso y que creemos que permiten a nuestros alumnos desarrollarse como personas. Podéis encontrar más ejemplos de ellas y de otras que realizamos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestro canal de YouTube. Eso es todo. Un saludo. Esperamos veros pronto por el colegio.